Amigos, estamos acá en Daujuri, en la casa de los amigos de Daujuri y vinimos a comprar un disyuntor diferencial un disyuntor diferencial de la marca Zika y como ustedes saben, no tengo ningún inconveniente ni reparo de usar esta marca es más, venía pensando que estas marcas económicas pero siempre normalizadas, certificadas bajo las normativas que sean requeridas en el momento en que se adquieren porque siempre las normas son respecto a un momento antes de que existieran no se aplicaban lo que les decía es que primero que no tengo ningún reparo en usar esta marca esta Zika, como Bau, como Chint realmente no se me viene otra a la memoria creo que alguna vez usé Asic o Gelus que también son normalizadas y también son chinas pero cumplen todo lo que piden las normativas por ejemplo, yo ahora voy a reemplazar este disyuntor diferencial un Siemens antiguo, pero de la marca Siemens alemán y se descompuso también, tiene un montón de años pero cuando averiguo el precio salía 12.000 pesos ahora agosto del 2022 en la Argentina 12.000 pesos 12.000 pesos 12.000 pesos 12.000 pesos 12.000 pesos 12.000 pesos Gracias por ver el video